Mira lo que traje Uy, vecinita, muchas gracias, hombre Unos traguitos para Orozquito Un brindis Salud Por la mujer más hermosa de este mundo Ay, pero qué bello Ay, pero yo te voy a cantar y tú me acompañas Pero por supuesto que sí, ni que estuviéramos peleados ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú ¡Para mí! ¡Ay, qué bello! Tiene buena voz, vecina ¡Ay, qué bello! Gracias, primera vez que me dicen eso No se verá que me dé con el estado del amor No se lo ocurre Pero mira, es que ella le va a decir una cosa Que yo no conozco la hermana República Serra que me lleva para allá No conozco Bogotá, vean Vecina, ni que estuviéramos peleados ¡Ay, qué bello! Usted nada más pida que yo le doy ¿Sí? ¿Usted me va a dar? Pero por supuesto que sí Le voy a dar la invitación para que me acompañe a Colombia Nos vamos a la playa, la pasamos sabrosa Me encanta la playa, me encanta, sí Ay, pero ¿sabe qué? Que no sé si será mucho abuso Pero es que me encanta como hablan ustedes los colombianos Esas manes son divinos, vean, me encanta ¿Y será qué? Que usted me pueda llevar a trabajar a una de esas telenovelas Pues sí ¿Sí? Todo radica en el acento, vecina Ajá Si usted domina el acento, enseguida la contratan Vamos a hacer un ensayito Ensáñame, pues, ¿lo estoy haciendo bien? Vamos a ensayar Dale Yo noto el acento bien hasta ahora Ajá Diga, no me joñe No me joñe Pero con el acento en la ñ No me joñe ñ No me joñe ñe Cabeceña me me ¿No era en la ñe? Cabeceña me me Sí, sí, más o menos por ahí Pero para algo más romántico Usted tiene que decir Orozco, Orozquito Yo lo que quiero es un piquito Ay, pero eso es facilito Sí Orozco, Orozquito Yo lo que quiero es un piquito ¡Vecina! ¡Vecina! Vecina, y mejor por qué no abre la puerta No, esa doña está equivocada ¡Vecina! ¡Vecina! A mí me parece que de pronto es bien importante Vaya, que yo la espero ¡Vecina! 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 ¡Abre la puerta, es una emergencia! ¡Vecina! ¡Vecina! Vecina, y... Yo tengo un problema ¿Sí? ¿Cuál? Sí ¿Usted se acuerda que yo le presté La otra noche que usted tenía un derrape? Quiero decir, una fiesta con cuatro músicos Que estaban tocando cumbia caliche ¿Se acuerda? Yo le presté un acordeón Necesito que me lo devuelva Ya se lo busco, vecina Sí Vaya, vaya, vaya Ya yo vengo Persibita, ¿por qué no se queda un ratico? Sí, pero yo ya vengo Voy a buscar eso en la vecina y ya vengo Pero mientras, Orozco, Orozquito Me preparas mi piquito Dale, dale, vecina Que no viene cargo Fuiste tú para mí ¡Ay, qué bello! Ay, ay, ay Nada menos que Alejandro Palacio Orozco ¡El ídolo! El mismo que canta y baila ¡Espase! ¿Me permite? Sentarme Ni más faltaba, vecina Como nos, hombre Ni que estuviéramos peleados Ay, pero qué casualidad Tan grande Sí, ¿verdad? Ah, sí Mire, Alejandro Alejandrito Lo puedo llamar Alejandrito, ¿verdad? Claro Drito Mire, nosotros estamos haciendo un casting Mis socios y yo Para buscar un cantante Que pueda llegar a ser un ídolo En América y Europa Sí Porque usted sabe que yo tengo Un penthouse de dos pisos, ¿no? Arriba Tengo el estudio de grabación Con 50 músicos en vivo ¿Y abajo? La cama Sí Bueno, le explico, mire Para subir al estudio de grabación Obviamente hay que pasar por abajo Yo tengo Unos socios que quieren invertir Unos milloncitos verdes En poner a cantar a esta persona El cantante que yo consiga Que sea un Justin Bieber De la canción latinoamericana Con una mezcla así de Eh, vallenato Cumbia y rock ¿Qué le parece? Me parece una fusión muy interesante Vecina Vallenato Cumbia Rock Como Farid Ortiz Combinado con Diomedes Díaz Y... Con lo que usted quiera Usted nada más Se tiene que poner Flojito y cooperando ¿Le pasa algo? No, un calambre Que de repente me dio a cada vecina Pero... Pero usted no se preocupe Si usted se sienta un poquito allá De pronto se me quita Bien Este... No, yo lo que quería más o menos Es que usted me... Me expresara un poquito De... De su voz Porque yo lo he visto en la telenovela ¿No? Claro, claro En la telenovela Caramba, usted lo queda es lástima Sí Sale con esa ropa raída Eh... Se ve como... Como tierrú Me da una pena decírselo Pero... De verdad usted merece otra cosa ¿Usted no me puede diga, por ejemplo Cantar, este... Un pedacito nada más De una canción Que esté de moda De su parte Para yo cogerle... El tono A ver Por supuesto que sí, vecina Un grande nubarrón Se alza en el cielo Ya se aproxima Una fuerte tormenta Ya llega la mujer Que yo más quiero Por la que me desespero Ya hasta pierdo la cabeza ¡Ay, qué bueno! Me gusta, me gusta Y hablando de cabeza Eh... Le quería preguntar Porque usted tiene que pensar bien en esto ¿Me entiende? Eh... Sí, sí A mí me gusta también una canción Que usted canta Que es La Chivita ¡Ay, por favor! ¿Ah, La Chivita? La Chivita, La Chivita Pero es que esa está en el disco viejo Ya... No importa Ya pasó de moda No, 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 no A ver, es que me gusta tanto como la canta Bueno, está bien Y tú eres mi princesa Yo soy tu vasallo Tú mi cenicienta Del charco de sapos Tú eres mi Chivita de amor A mí, a mí me gusta mucho ser Chivita Sí, sí Sí Usted no tiene ninguna Me imagino Porque eso de cantarle a Chivas También es algo así medio extraño ¿Verdad? Sí, sí Pero... ¿Puedo pensar de pronto En contratarla uno de estos días Para que sea mi corista Y que haga ese sonido En los conciertos? Pero, aparte de Chivista Usted nunca le ha cantado a Burra ¿Verdad? No, hasta ahora no Hasta el momento no Pues mire, ha llegado el momento De que usted llegue A la cima de su carrera Usted nada más se tiene que dejar Llevar Porque usted sabe que yo Tengo un penthouse de dos pisos Arriba tengo el estudio de grabación Y abajo Y abajo la cama Ya sé que abajo Abajo está la cama Eso me quedó clarísimo Hay muchas cosas que se pueden hacer en la cama Sí Y, ¿sabe otra cosa? Yo quería como preguntarle ¿Cómo es el cuento del contrato millonario? ¿Cómo hago para ganar más dinero? Lanzamiento a la fama Primero que nada Usted tiene que moverse muy bien Me imagino que usted se mueve Porque claro Y yo ni le digo Vamos a movernos en todas esas influencias Que yo tengo con mis socios Para que lo contraten Con millones Y entonces, pues Eso va a ser facilito ¿Con su socio? Con... Sí, son varios Son varios Porque son todos millonarios en verdes ¿Eh? Usted Nada más se pone flojito Y cooperando ¿Por qué? Vecina Ya se puede ir Para que mi Orozquito Me dé mi piquito No te voy a dar ningún piquito Porque mi talento Se lo voy a dar A esta hermosa dama ¿Pero por qué? Evito ¿No se lo vas a dar? Ay, en mi penthouse Porque tú sabes Que yo tengo un penthouse Que tiene dos pisos Arriba El estudio de grabación Y abajo La cama